Hola amigos, bienvenidos a mi canal. ¿Se acuerdan que hace unas semanas atrás les hablé de cómo elegir nuestras zapatillas de rami? ¿Se acuerdan o no? Bueno, si no se acuerdan y si no lo han visto, por favor, acá está la tarjeta y vayan a verlo. Pero si ya lo vieron, ¿se acuerdan que les prometí que les iba a contar en otro video cuáles son los tipos de pisada? Que son pronador, supinador y metro. ¿Se acuerdan o no? Sí, ahí ya se acordaron, ¿eh? Pero antes de empezar a contarles sobre este interesante tema, por favor, lo invito a suscribirse por acá. A seguirme en mis redes sociales que se las dejo en la descripción. Por acá, Macaborques, Macaborques L y todas las redes sociales. Y, por favor, no se olviden de darle un like a este video. Así que, ¡vamos allá a la cortina! Como ya les conté en la introducción, hoy día vamos a hablar de los tipos de pisada. Es un concepto bastante raro que casi la mayor parte, la mayoría, no está familiarizado con estos conceptos. O sea, tú vas a comprar un par de zapatillas a una tienda y quieres un par de zapatillas para correr, ¿cierto? Nada más que eso. Y ahí cuando el vendedor te dice, ¿qué tipo de pisada eres? ¿Eres neutro, pronador o supinador? Y cuando recién estás empezando y que te hagan esa pregunta, quedas así. ¿Qué es eso, cierto? ¿Qué es eso? A mí me pasó lo mismo. Cuando empecé a correr, le dije a uno de mis tíos, oye, ¿sabes qué? Empecé a correr, estoy usando estas zapatillas ya, pero las zapatillas son para diferentes tipos de pisadas. Y yo dije, ¿y qué es eso? ¿Es neutro, supinador, pronador? Y dije, ah, sí, sí, le dije, sí, sí, y no, si tengo la zapatilla adecuada. Mentira. Nunca tuve la zapatilla adecuada. Mi primera zapatilla que compré para correr fue con la que más me lesioné. Y eso fue todo por, bueno, uno, por sobrecarga y entrenamiento, y otro por no usar la zapatilla correcta. Para la morfología de mi cuerpo. ¿Qué son los tipos de pisadas? ¿Pisadas neutras? ¿Qué es el tipo de pisadas que la mayor parte de los corredores y las personas tienen? Pronador, la mayor parte también tiene, todos somos pronadores también, en mayor o menor medida. La pronación se va generando una vez tú vas corriendo y vas sintiendo la fatiga de la pisada a través de tu trayecto. La pronación es algo natural que tiene el cuerpo como mecanismo para poder ir conllevando todo lo que tiene que ver con la fatiga al cuerpo. O sea, todos partimos siendo neutros y todos somos pronadores. Así, esa es la primera premisa. Supinadores hay en menor porcentaje. Pero ya les voy a explicar ahora cuáles son las características de cada uno de estos tipos de corredores. Antes de ir a las definiciones y de ir y conocer qué es y qué características tiene una persona que tiene una pisada neutra, pronadora, supinadora. Lo primero que tenemos que saber es identificar qué tipo de pisada tenemos. Para esto hay diferentes tipos de mecanismos. Así, hay diferentes tipos de mecanismos. Otros son más fiables, más confiables que otros. Pero en sí puedes tener una noción preconcebida de qué tipo de pisada eres. Primero, puedes ver qué tipo de pisada eres viendo ya una zapatilla o un zapato que ya hayas usado mucho tiempo. Y viendo por dónde tienes más desgaste. Ese es como el primer test rápido que se podría hacer. Obviamente, después les voy a contar cómo identificar esto. El otro es como test rápido que de hecho circula en internet y que no es efectivo. Así para que no lo hagan y si lo leen por ahí, yo se los digo, no es efectivo. No es algo que te diga si sabes que con esto puedes identificar tu tipo de pisada. Es mojarte los pies y caminar sobre un diario. Y ahí ver según cómo se distribuye el peso. Pero tampoco. Es algo que de hecho los especialistas descartan. Eso no sirve. Así que si ven eso en internet, descártalo enseguida. La tercera, el tercer mecanismo para saber más o menos qué tipo de pisada eres. Porque generalmente en las carreras, en las expo de cada carrera, de cada maratón, existe la posibilidad de hacerte un test rápido con alguno de los auspiciadores. Y también ahí tiendes especializadas donde puedes hacerte test rápido también. Ojo, tampoco es un test que te va a decir, sabes que tú eres así o o sea, te falta, tienes pronación más en el pie izquierdo, más pronación en el pie derecho, en el neutro. Bueno, no, es un test rápido. Yo de hecho me lo he hecho. Y lo que más me dijeron, ¿sabes qué? Te puede servir este tipo de zapatillas. Entonces eso es. Es como que te hacen el test rápido ahí en su tienda y te dicen y te ofrecen según eso el tipo de zapatillas que puedas comprar. Pero tampoco es exacto. ¿Y cuál es la metodología más exacta de cómo saber cuál es tu tipo de pisada? Es ir a un scan foot o un test de la pisada. O sea, donde ven toda la morfología de tu pie y una cosa es hacerte este test de la pisada caminando y otra cosa es corriendo. Yo este test de la pisada me lo hice alrededor de un año atrás en un centro, centro de atención médico deportivo, donde fui a un especialista, donde me dio una orden médica para hacerme esto. También un especialista en la morfología del pie. Y te... Miren, si pueden ver acá. Miren, esto es interesante. Las zonas verdes es donde menos apoya el pie uno, o sea, donde menos peso distribuimos. Las zonas más amarillas es donde apoyamos el pie. Y las zonas que ahí pueden ver más rojitas es donde más fuerza, con más peso se va el cuerpo. En nuestras articulaciones. Pie derecho y el pie izquierdo. Y miren, esto fue según cómo fui caminando o corriendo, cómo fui apoyando el pie. Entonces, esto es algo totalmente completo. Acá, esto es muy importante porque acá te hacen el test de cómo es tu equilibrio del pie. Cómo se distribuye todo tu peso y cómo va esta tendencia que tú tienes que... la mayor parte de nosotros tiene que caminar neutro. Y acá te lo muestro. Y con todo esto, con todo este análisis, el especialista te hace unas plantillas para que las uses con tus zapatillas neutras. Acá no hay ninguna verdad, no hay ninguna verdad porque hay tres tipos de pisadas. Pero hay de esas tres tipos de pisadas, como se denominan, como en tres categorías, pero nadie es 100% neutro, nadie es 100% pronador y nadie es 100% supinador. Entonces es algo muy complicado decir, ¿sabes qué? Soy pronador. Yo, por ejemplo, tengo más pronación en una pierna que en otra. Porque además, a través de todo este estudio de morfología, mi doctor, el deportólogo que tengo, el de cabecera, identificó que yo sufría mayor fatiga en una de mis extremidades porque tenía una pierna más corta. Tenía un desequilibrio del nivel en la cadera. Eso que decía unos milímetros que mi pierna fuera más corta. Así que lo mejor que pueden hacer es que si van a empezar a correr muchos más kilómetros, van a empezar a tener una carga mayor de kilómetros, es ir a un especialista e ir a hacerse este examen. Yo en Chile me lo hice en la clínica METS, que es una clínica acá en Chile especializada para deportistas, que son muy buenos. Entonces yo lo recomiendo. También te puedes hacer todo este análisis donde un polvólogo especializado, que otro especialista, ahí se me van los nombres de especialistas, pero si ustedes conocen otro especialista que te puede hacer plantillas de ortopedistas, eso, plantillas de ortopédicas, el ortopedista. Pero igual tiene que venir acompañado de un análisis anterior. Yo sé qué están pensando. Me decís, maca, pero yo no... Si quiero empezar a correr y todavía no sé si me va a gustar, quiero probar. No quiero gastar todo ese dinero en exámenes, en doctores, para ver cuál es mi tipo de pisada exacta, si necesito usar plantillas. Solamente quiero saber para guiarme en una primera compra y para no equivocarme. Igual cuando empecé a correr tampoco fui y gasté un gran presupuesto en un doctor, con exámenes, no, nada de eso. Los corredores más experimentados me dijeron, sabes que tienes que fijarte en tu zapato que ya usas hace tiempo y ver cómo lo gastas. Si uno, acá, se va a fijar a la suela y tiene una suela que está gastada uniformemente, no tiene más desgastes por acá, no tiene más desgastes por acá, por acá. Es un desgaste normal de la suela en el neutro. Ya dije al principio, todos partimos, todos somos neutros y todos somos en mayor o menor parte pronadores. Es muy raro los casos que sean supinadores, pero también los hay. La pisada pronadora, que es la más habitual, generalmente tiene más desgastes en esta parte. Es la parte que está interior del tobillo. La mayor parte de las personas que son pronadoras, y me incluyo, en su infancia o son actualmente a pie plano, tienen más tendencia a pronar más. ¿Qué significa esto? Que al correr vas a necesitar mayor apoyo de acá, de este lado, de la parte interna del tobillo. Y si ustedes van a ver a una tienda y se van a fijar, de hecho, cuál es la diferencia de una zapatilla pronadora y una neutra, es que van a tener acá, en este lado, mucho más soporte, mucho más soporte para alivianar la fatiga que lleva a pronar, porque es mucha la sobrecarga que se va aquí. De hecho, yo cuando corro con una zapatilla que es neutra, y ya llevo hasta acá una gran cantidad de kilómetros, siento un vacío cuando apoyo el pie acá. Es que si quieres saber si eres pronador, el desgaste se debe presentar por el interior, por acá, por el interior del tobillo. Y ojo, si identificaste que tienes una sobrepronación, si o si tienes que ir con una zapatilla que te ayude a poder llevar esa sobrepronación. Esta persona tiende a correr con las piernas juntas, y la pisada es con la parte, como ya dije anteriormente, más interna del pie. Y según las estadísticas, casi el 50 o 60% de los corredores son pronadores. Una pregunta común es, yo soy neutro, ¿puedo convertirme en un sobrepronador? Sí, te puedes convertir en un sobrepronador. Un neutro, al no tener buen trabajo físico, reforzando la musculatura de las piernas, del abdomen, del coro superior, puede conducir una sobrepronación, porque tú al ser neutro, empiezas a correr, a correr, a correr, a correr, y la fatiga, que vaya generando mayor cantidad de kilómetros, va a ir buscando soporte en la pronación. Y si a medida que tú no fortaleces los músculos necesarios, puede llevarte una lesión. Eso, si eres neutro, ojo, no digas, ah, soy neutro, me salvé, me salvé, o sea, no tengo que ir al doctor, nada. No, mentira. Si eres neutro, tienes que tratar de fortalecer a medida que vayas corriendo, trabajando tu musculatura para evitar una sobrepronación o una pronación un poquito menor. Tú puedes ser neutro, puedes trabajar tu musculatura súper bien, pero resulta que vas a correr por primera vez una carrera de 21 o 42K, y quizás sí necesites ese apoyo, porque tú nunca habías tenido tanta fatiga y sí vas a atender a la pronación. Entonces, esa zapatilla pronadora te va a ayudar a poder disminuir la fatiga en la carrera y poder tratar mejor y llevar mejor esa carrera. El caso del supinador es más raro, pero existe. En comparación con el pronador, que gasta la zapatilla por aquí, por el lado interior, tiende a talonear más el pronador, el supinador apoya más por afuera, o sea, su primer impacto va a ser siempre por este lado y va a tener un movimiento que es diferente. Generalmente, el pronador apoya acá y se va el peso hacia allá. Como pueden ver acá en mi footscan, yo por ejemplo, en el pie izquierdo tengo más pronación, miren, va mi pie de apoyo acá, apoyo acá y va acá. Esa es la pronación. En cambio, si yo hubiera sido supinadora, mi marca hubiera estado aquí, 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 aquí y miría por acá. Ahí se ve bien la diferencia, ¿cierto? Por ejemplo, el pie derecho, el mío, tiene tendencia más a ser neutro, porque, miren, está un poco más al medio acá el apoyo al peso, pero, miren, sin embargo, no tengo apoyo acá al medio. Cosas que uno va identificando a través de este estudio de morfología pisada. Entonces, el supinador, ¿qué pasa? El supinador va a apoyar acá, según el examen de pisada va a tener acá, y se va a ir hacia allá, ¿no ves? Ahí está la diferencia. Esto acá se puede ver más claro. ¿Y qué pasa con el supinador? Lo que pasa en supinador, que son pocos los casos, esta pisada causa gran impacto en la columna, porque la superficie que tiene el apoyo es muy poca. La pisada se apoya con mayor fuerza en la parte exterior, o sea, si ustedes quieren saber si son supinadores, van a tener que ver si esta parte del talón la tienen más gastada en sus zapatos. Y, ojo, no solamente la columna, puede afectar a las rodillas. El pronador también puede afectar a las articulaciones y a la columna igual. Si no usas el calzado, el calzado que es correcto. El supinador, otra característica es que suele correr un poco con las piernas separadas, en comparación con el pronador, que corre un poco más con las piernas juntas. Y si eres supinador, no solo tenías que fijar en esta parte, que se está gastada, sino en toda la parte de la zapatilla, porque generalmente vas a apoyar ahí, así va a ir tu cuerpo, ahí va a ir apoyando, así va a recibir el suelo, tu impacto del peso. Vuelvo a repetir, no todos los corredores son 100% neutros, 100% pronadores o 100% supinadores. Es una mezcla de esto, y durante tu vida de corredor, puedes pasar por las distintas etapas, porque pudiste tener un accidente que te hizo apoyar la forma del pie de otra forma. Ojo ahí, vayan estudiando siempre su calzado y cómo van gastando la suela. Estos empezamos como pisada neutra y podemos ir desarrollando pronación o supinación. La pronación es algo más natural para el cuerpo, porque la biomecánica del cuerpo utiliza cuando ya el cuerpo empieza a sentir fatiga. Entonces, es algo que se puede evitar haciendo el trabajo muscular necesario. Bueno amigos, eso ha sido mi video por hoy, espero que les haya servido mucho y que les haya aclarado un poco las ideas de lo que es un corredor pronador, supinador o neutro y que al final ustedes llegan con una idea acá preconcebida cuando entraron al video diciendo ya voy a ser mi tipo de pisada, pero al final nadie es 100% pronador, nadie es 100% neutro ni nadie es 100% supinador. Somos una mezcla de muchos, o sea, no se casen con ningún concepto diciendo yo soy pronador, porque en verdad pueden tener una mezcla de todo. Como vieron en mi examen, yo soy un poco pronadora, tengo un poco de pronación y tengo un poco de pisada neutra también. O sea, se distribuye de forma homogénea en algunas partes y en otras veces no. Y eso es todo. Así que amigos, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier acotación, por favor, en los comentarios. No se olviden seguirme en mis redes sociales, así que se las dejo en la descripción y se las muestro por acá, Macaborques, Macaborques CL en Instagram. Bueno, y eso amigos, nos vemos en un próximo video y que estén súper, pero súper bien. Adiós.